Ahí fue campeón Jorge Urbina con el Correcaminos. Ahí está el contexto de lo que está haciendo el Corre, cómo jugar de esta manera. ¡Allá viene el centro! ¡Gol! ¡Gol del Corre! Esto ya es una goleada en contra de los Leones Negros. El servicio elevado al segundo poste y Zúñiga que tenía apenas dos minutos en la cancha.